Perfecto, ya vamos teniendo más asistentes, así que vamos a ir dando comienzo a esta nueva apertura de mercado. Los saludo a Camilo Celedón, analista de inversiones senior acá en VFX. Bueno, hoy día más que nada, me gustaría comenzar el seminario haciendo una invitación para todos los clientes o las personas que recién se están metiendo al mundo del trading y quieran aprender cómo se ocupó la plataforma, cómo poder hacer un poco de análisis técnico, saber, por ejemplo, también identificar algunas oportunidades que se van presentando. Los dejo invitados al seminario que va a estar dando Emilio, nuestro director comercial. Él va a estar explicando, como les digo, un poco de análisis técnico básico, va a estar mostrando un poco también las cualidades de nuestra plataforma. Así que lo voy a estar invitado, lo voy a mostrar acá también, dónde pueden dirigirse en caso de que se quieran inscribir para poder verlo. Netamente entran a la página de mundovietrex.com, se van a la zona de webinars y aquí buscan el del día de hoy que vendría siendo, bueno, eso acá está, introducción al trading, mayo 13 de 2022 y acá saben, como les digo, la descripción de este seminario. Va a ser hoy día a las 12 y media, así que más que invitados todos, como les digo, más allá que tengan experiencia o no, siempre es bueno igual revisar las cosas básicas para obviamente tenerlo en consideración al minuto de invertir, ¿ya? Bueno, ahora lo que nos convoca, vamos a estar viendo las noticias principales del día de hoy. También vamos a estar viendo un poco cuáles podrían ser buenas oportunidades para hacer algo de trading este día viernes. Así que vamos a revisar primero cosas importantes. Hoy día podemos ver, como vemos acá en el gráfico, que los índices americanos están subiendo, están generando alguna recuperación luego de varias jornadas de caída seguida, ¿ya? De hecho, estas velas son diarias y como podemos ver, hay una vela roja, otra vela roja, otra, 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 otra. O sea, una jornada bastante, bastante mala, la de esta semana y también las semanas pasadas. Ya, una situación que en realidad estuvo bastante preocupados a los inversionistas. Ya, en realidad, seguía bastante fea esta caída. Ayer, de hecho, estuvimos viendo también en la apertura del mercado que había en algunos índices que estaban en zonas claves, como lo fue el Russell 2000, ya que ayer, por ejemplo, vimos con este Fibonacci hacia la peor caída que tuvo en la pandemia y podemos ver que rebotó justo aquí en esta zona, ¿ya? En la zona del 50 de Fibonacci. Así que estas son cosas importantes y van a considerar que Fibonacci es muy bueno para considerar buenos soportes y resistencias cuando puede existir un cambio de tendencia. Como les dije ayer, había varios instrumentos, entre eso el Bitcoin, entre eso también la bolsa americana, que estaban en un momento, más allá de poder determinar que son bajistas o alcistas, están en un momento de todo o nada. O sea, si tú te arriesgas, bueno, lo íbamos ayer, ahora ya se recuperó un poco, pero ayer yo les decía, o sea, en estos puntos, ¿ya? Cuando estamos en puntos así tan claves, tan determinantes, en realidad ustedes lo que hagan, sea una compra, sea una venta, ya va a ser una buena operación. ¿Por qué? Porque el riesgo que iban a asumir, ya, en contra de las ganancias que pueden obtener, es muy bueno, ¿ya? O sea, como yo les decía ayer, si ustedes en este punto, ya, hacen, por ejemplo, una compra, ustedes van a buscar esta zona de Fibonacci. Pero, si ustedes hacen una venta, ustedes van a buscar esta zona de Fibonacci. Por lo tanto, el recorrido es bastante largo y su stop loss estaría situado solamente un poquito pasado esa línea para que vean, obviamente, un poco de espacio al instrumento para que se mueva, ¿ya? Así que, los invito igual a analizar de esta forma los gráficos. Ya recuerden siempre ir marcando los soportes, las resistencias, porque les van a dar buenos parámetros de entrada y de salida. Y si no, como les digo, con este Fibonacci también les puede servir de ayuda, ¿ya? ¿Por qué se recuperan las bolsas? Bueno, por diferentes cosas. Más que nada, una corrección también, luego de varias jornadas malas. O sea, suele pasar también de que una semana mala viene con un poquito de recuperación y así tampoco terminamos con números tan rojos, ¿ya? Pero esto también se dio porque Jerome Powell, el presidente de la Comisión Federal de Estados Unidos, estuvo comunicando de que un alza de 75 puntos bases en su política monetaria no es algo que a ellos les parezca en estos momentos necesario, ¿ya? Así que eso entregó un poco de calma a los mercados, al parecer confían en que podría existir una desaceleración y con eso estar volviendo a niveles un poco más normales con respecto a los precios en los productos, ¿ya? Por ende, como les digo, eso generó tranquilidad y hoy día se recupera un poco la bolsa, ¿ya? Además de eso también hay algunas acciones que también venían bien, así que eso también le dio un poquito de impulso, ¿ya? Eso con respecto a la bolsa y como pueden ver acá en las cotizaciones, en el lado izquierdo de nuestra plataforma, nos podemos ir aquí donde dice IND, que tendría siendo la sigla de criatura de índices, y si nos ponemos a ver, por ejemplo, acá cómo van en el día, cómo van las votaciones, en América podemos ver, por ejemplo, que tanto Brasil como Estados Unidos, por ejemplo, están bastante al alza, ¿ya? Todo esto está subiendo, en mi experiencia, todo está subiendo más de un 1%, así que bastante bueno para la bolsa, un poco de respiro luego de largas jornadas de caída. En el caso de China, no muy distinto el panorama, ya recordemos que en general las bolsas se mueven bastante parecido, ya generalmente si Estados Unidos tiene alguna noticia buena, suele arrastrar al mercado, ¿ya? Y como podemos ver, todas las bolsas hoy día se recuperan, imagínense Japón, China subiendo más de un 3%, luego también muchas jornadas de caída, recordemos que en estos casos vienen afectados por el COVID, han venido cerrando sus puertos, hay confinamiento, y todos sabemos obviamente que eso es bastante malo para el mercado, miren, me acabo de ver aquí que hay un piso bastante importante, ¿ya? Me imagino que ustedes igual lo pueden ver ahí en su gráfico. Esto es importante, ustedes cuando vean un gráfico, siempre intentar verlo de lejos primero, ya ojalá en un día alejarlo, y ir detectando este tipo de tendencias, ¿ya? Como pueden ver, por ejemplo, todas estas caídas son puntos de entrada, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso, podría también significar un piso importante en caso de que vuelva a tocar este punto, quizás hacer una compra de un par de días y sacarle un par, o sea, una buena ganancia, ¿ya? Entonces, como les digo, en general, todos los índices subiendo el día de hoy, en Europa también, todos recuperándose, ¿ya? Otras cosas que vamos a ver hoy día, algunos commodities, ¿ya? Vamos a estar revisando acá cómo se están comportando las materias primas, como les decía ayer, el petróleo genera una buena oportunidad en compra, se está moviendo en esta zona de mínimos y máximos de forma bastante seguida, ¿ya? Se nota un poquito más, de hecho, en el trend, ¿ya? Ahí estamos viendo el WTI recién, este es el trend. Como pueden ver, está generando este estilo banderín, respetando las zonas de techos y las zonas de pisos, ¿ya? Como les dije el otro día, si a ustedes les gusta hacer swing trading o trading para un par de días, o que les guste de repente hacer posiciones más cortas, siempre fíjense en los canales, ¿ya? En estas, por ejemplo, figuras de banderín, porque son muy buenas para hacer posiciones de corto plazo, ¿ya? Compran en el piso, se venden en el techo, ¿ya? Como pueden ver acá. Y ahora nuevamente estamos llegando al techo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en esta zona, de repente sería bueno generar una venta y dejar un stop loss acotado. O sea, que si rompe esto, lo saca y de hecho pueden obviamente generar una compra aquí nuevamente para ir a buscar quizá en la zona de máximos, ¿ya? Y como les digo, estas serían las zonas importantes. Ya, como les digo, este es el bread, está en un día, las velas, así que si quieren verlo en su plataforma, como les digo, ahí está, pueden detectar esta figura de banderín en velas diarias. ¿Ya? En el caso del WTI, como yo les había dicho, lo más probable sería que fuera a buscar esta zona de los 107, 108, ¿ya? En caso de que rompa la zona de los 107, 108, deberíamos ir a buscar ya la zona de los 111, incluso ya la zona de los 116, ¿ya? Así que eso con el petróleo y recordemos que el petróleo lo que más lo afecta hoy en día es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones que quiere poner la Unión Europea a Rusia, obviamente, para que termine con esta guerra y así obviamente poder dar un poco de tranquilidad a los mercados. Y obviamente a la gente afectada. En este aspecto, le ha costado un poco al G7 poder acomodarse y poder tomar alguna decisión para sancionar al crudo ruso y que en realidad no se pueda comprar más de una forma como de castigarlos. Y con esto, obviamente, ha subido el precio porque ha generado un peligro en cuanto a la oferta disponible de petróleo que va a haber. Ya, por lo más que Rusia, uno de los mayores productores de petróleo y por ende, este tipo de sanciones afectarían no tan solo a Europa, sino que a todo el mundo en cuanto al precio del barril de petróleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría yo con respecto al petróleo? Como les digo, yo seguiría buscando posiciones largas, posiciones en compra, pero siempre y cuando ya rompa esta zona de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya estamos muy cerca de máximo. O sea, si les digo, oye, compren ahora, iríamos a buscar máximo los 111, pero tendríamos toda esta zona que podría caer. O sea, que el beneficio que iríamos a buscar sería más pequeño que el riesgo que estaríamos asumiendo. Así que yo entraría en el petróleo si rompieran los 111. ¿Ya? Si ustedes ya tuvieron compras, les recomiendo ir cerrando en 107, 108. Ya estamos en los 107, podría ser un buen punto de cierre. ¿Ya? Y ya si rompe los 111, entonces iría a buscar los 116, 117. Veamos el oro. El oro ayer veíamos que estaba respetando bastante bien esta tendencia alcista, pero vemos que hoy día va rompiendo a la baja. ¿A qué se debe esta baja en el oro? Bueno, yo creo que más que nada, todo lo que vendría siendo activos de refugio hoy en día se han encarecido mucho, como por ejemplo fue el caso del oro, imagínense que hubo un alza bastante importante, yo hago hasta sobre los 2.000 dólares la onza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya se va desacelerando el tema del COVID, comienza la guerra, la gente si bien quiere tomar algún activo de refugio, prefere algún activo líquido. ¿Ya por qué? Porque cuando estamos ante incertidumbre como esta, que no es una incertidumbre de mercado o de inversión, una incertidumbre ya en temas más sociales, políticos, entonces en ese aspecto la gente prefiere tener liquidez y por eso vemos un poco a lo de deteriorarse y también va de la mano con la precisión que ha tenido el dólar. Recordemos que para comprar oro normalmente la conversión es contra dólar y por ende también eso encarece el precio de la onza y hace que vaya cayendo porque hay menos demanda por comprarlo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Hasta dónde podría llegar el oro? Bueno, tendríamos que terminar el primer piso que vendría siendo esta zona de acá. Lo voy a poner en un piso aquí. Vamos a cambiarle el color, sí, para que se note un poco más. Vamos a abrir de color morado. Perfecto. Entonces vamos determinando algunos pisos para ver hasta dónde podría ir cayendo el oro. ¿Ok? Perfecto. Ahí voy marcando alguna zona. Voy a ir marcando alguna zona de resistencia también que hay arriba en caso de que presente alguna recuperación. ¿Ok? Entonces vamos acá marcando estas zonas. Ustedes también lo pueden ir haciendo luego en sus plataformas. ¿Ya? Y por ahí. Perfecto. Entonces, como podemos ver, si el oro sigue cayendo, lo más probable es que vaya a buscar esta zona que está acá cercana a los 1.785, 1.780. ¿Ya? Esa podría ser la zona que va a ir a buscar el oro ahora si es que sigue cayendo y ahí quizás podría generar una especie de rebote, de pivot y quizás nuevamente ir a buscar la zona de los 1.830. Pero como les digo, lo más probable es que ya durante la jornada lleguemos a estas zonas de los 1.785. ¿Ya? Así que en caso de que quieran operar oro, yo les recomendaría estar operando a la baja buscando los 1.785. Como estamos en medio ya de esta zona de soporte y resistencia, normalmente si operamos aquí, estaríamos haciendo una operación uno a uno. ¿Ya? Si quieren arriesgarse, perfecto. Yo siempre les recomiendo que cuando consiguieran tomar una operación, ojalá el retorno sea el doble del riesgo. ¿Ya? Vamos a ver el cobre, que es bastante importante para nosotros acá en el país. Y el cobre vemos que sigue con otra jornada bajista, que está tocando la zona de los 9.000. En realidad para el cobre no hay tan buenas noticias, porque mientras la China no vuelva a la normalidad, lo más probable es que el precio del cobre se mantenga abajo. De hecho, yo pensé que el cobre iba a estar viviendo un punto al alza. Como les dije, había recuperaciones en los índices asiáticos, lo cual obviamente le pega a la bolsa. Pero sin embargo, el cobre sigue a la baja, lo cual le sigue dando rienda suelta al dólar acá en Chile para que suba. Ya recordemos que el cobre está alineado con el precio chileno, y por ende, si el cobre baja, el precio chileno también se deteriora en contra del dólar. Ya, aquí estamos viendo la plata, que también bastante bajada, como les digo, es que dan los commodities a pisto afectados, ya están actuando como refugio por excelencia. Ya, acá tenemos el café también, que ha venido con una tendencia bajista, como pueden ver, está también formando una especie de banderín a la baja. Ya, yo también les recomendaría que si quieren operar cafés, tienen que tener obviamente un buen capital en la cuenta, son instrumentos que son caros, pero dejan muy buena ganancia. Ya, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un 05, ya, o sea, la mitad de un lote. Si yo hubiese comprado acá en este piso, fuera a buscar esta zona de acá, vamos a ver aquí con esta crucecita, si ustedes quieren activar esta cruz, que les sirve bastante para ver recorridos en cuanto a pips, en cuanto a ganancias, lo pueden activar desde acá, ya, donde dice cruz, o directamente si están con mouse, pueden apretar la ruedita y se activan, ¿ok? Entonces, si hubiese comprado acá un 05 de café, y lo hubiese cerrado acá arribita, como pueden ver, ahí me sale el recorrido en pips, y al lado me dice la ganancia en pesos chilenos. La ganancia en pesos chilenos con un 05 hubiese sido a 21 millones, casi 21 millones y medio, ¿ya? Como pueden ver, por este recorrido, y fue solo con un 05. Entonces, les digo, son activos caros, pero dejan buenas ganancias, si obviamente lo operan en buenos momentos, ¿ya? El NatGas, el otro día les comenté que este punto de pivot era súper importante, y como pueden ver, cayó fuerte, rebotó en esa zona, y fue a buscar nuevamente este techo, fue exactamente lo que dijimos el otro día. Yo tendría ojos con esta zona, ya cercana a los 8 dólares, podría ser una muy buena opción, de repente, estar vendiéndose en esta zona, siempre y cuando lo acompañemos de las noticias. Ya, yo les recomiendo, de repente, en noticias, o en estas mismas lecturas de mercado, ir complementando un poco lo que es el análisis técnico con el análisis fundamental. Hoy día, que hay tantas noticias dando vuelta, el tema de la guerra, etc., el mercado se comporta de forma extraña, ¿ya? Y por eso es tan importante complementar las dos cosas. ¿Por qué? Porque, por más que el mercado se comporte de forma extraña, por algo están los soportes, por algo están las resistencias, que son precios que suele ir a buscar el mercado, ¿ya? Entonces, si vemos que una noticia acompaña, por ejemplo, una ruptura de algún soporto, de alguna resistencia, entonces, un buen momento para estar operando, ¿ya? En caso, por ejemplo, que llegue a esta zona, incluso ahora, que igual está en una zona cercana, y, por ejemplo, hubiera alguna noticia con respecto a que Rusia y Ucrania, por ejemplo, van a estar estableciendo bien el suministro de gas a toda Europa, podría darle un poco de tranquilidad al precio del gas y hacerlo caer. En ese caso, podría crear una muy buena ganancia con esta caída, ¿ya? Ahora, caso contrario, supongamos que Rusia comienza a tener más problemas con el tema de enviar gas a los demás países de Europa, entonces, podría romper esta zona de los 8 dólares e ir a buscar nuevamente una zona de máximos, ¿ya? En ese caso, también podrían sacarle muy buena ganancia al gas. Ahora, también, miren, podemos hacer el ejercicio con un 0.3, ya que también es pequeño. En este caso, si ustedes fueran a buscar una venta desde este punto hasta la zona de pivot, también estaríamos hablando de una ganancia bien abultada con un 0.3, ¿ya? 12.300.000 pesos, ¿ya? Entonces, como les digo, estos commodities, si bien son un poco más exóticos, le pueden dar mucha ganancia, ¿ya? Vamos viendo otras noticias importantes también con respecto a las criptomonedas, ¿ya? Las criptomonedas han dado harto que hablar en este último periodo, más que nada por el tema de Terra, Luna, que son algunas de estas criptomonedas que se dieron desde el periodo actualmente, o sea, con caída subieron al 90%, lo cual generó un poco de desconfianza en general en el mundo de las criptos, ¿ya? Hubo una demanda masiva en cuanto a rescate y reembolsos de gente que tenía criptomonedas, ¿ya? Lo cual hizo que en general todas bajaran, de hecho, si nos ponemos a ver, por ejemplo, el Bitcoin, el Ethereum, el Ripple, el Dogecoin, todos en general se dieron muy afectados, pero hoy día se encuentran todos rebotando, ¿ya? Este rebote se llama es que nada porque algunas de las Stablecoins que se llaman, que son como las monedas más seguras de lo que son las criptomonedas, pudieron dar buena respuesta ante esta gran demanda de reembolsos. Estas Stablecoins se llaman así porque están respaldadas por bienes que son activos de verdad, ¿ya? Normalmente están en los Estados Unidos o en otras cosas, pero tienen un buen respaldo y el hecho, obviamente, que era buena respuesta volvió a generar un poco de confianza en las cripto, dándoles un muy buen rebote, ¿ya? Además de esto, como también decíamos ayer, estos puntos claves, como también decíamos hace un momento, si lo vemos desde el punto de vista de una persona que obviamente confía en las cripto y ha generado ganancias con esto, también es el mejor punto para colpear. O sea, yo les decía ayer, con respecto al Ethereum, de hecho, el que estamos viendo ahora, este punto lo respetó excelente y lo más probable es que fuera a buscar rápidamente la zona de los 2.000, ya que fue la oportunidad que les di ayer y la cumplió el pie de la letra. Lo más probable es que si se sigue arrastrando esta cripto al alza, luego de este gran crash que tuvo, de esta gran caída, podría hacer que vuelva al menos a unos buenos niveles, yo creo que podría estar llegando quizás rápidamente a este nivel, que está cerca de los 2.400 dólares, y ya si sigue subiendo, podríamos volver a buscar quizás la zona de los 2.800, en caso del Ethereum. Con respecto al Bitcoin, lo tenemos nuevamente cercano a la zona importante, que está entre los 29.000, 30.000. Si esto en realidad ya empezó a generar calma, podríamos ver una recuperación rápida del Bitcoin hasta esta zona que serían los 40.000. Aquí yo creo que va a depender mucho del sentimiento de los 1.000 dólares, en cuanto ya si la gente va a salir fuerte a holdear, vuelta a comprar, para obviamente dejarlo correr a un mediano plazo y que vuelva a buenos niveles. ¿Ya? Eso con respecto a las cripto, como les decía, están en puntos clave, quizás pueden ser un buen momento para explorar en caso que eso sea lo que ustedes buscan. Vamos a revisar algunas divisas, ¿ya? Primero que todo, vamos a ver el dólar index, vamos a ver cómo está el dólar contra las otras principales seis divisas más grandes del mundo. Y como podemos ver, tenemos otra jornada alcista para el dólar index. ¿Ya? Increíble la subida que ha tenido el dólar index desde mayo del año pasado. ¿Ya? O sea, desde hace un año, más o menos, que hemos visto una racha del dólar increíble, en la cual se han operado apreciar aproximadamente un 17%. ¿Ya? Esto que nos dice es que obviamente operar en contra del dólar hoy en día sería, sería obviamente irrisorio. La gracia es siempre seguir con las tendencias. Como podemos ver, el dólar aquí nos presenta una gran subida. Veamos cómo se puede ver el euro dólar en diario. Sigamos el euro dólar en diario, que sería el euro contra el dólar, bajista total. ¿Cómo se ve la libra contra el dólar también? Bajista total. O sea, miren esta caída que ha tenido en el último tiempo. Entonces, como les digo, la gracia de estas tendencias largas es ir aprovechando la tendencia. Entonces, en caso de que operen euro dólar, lo normal tendría mucha más probabilidad de ganar en una venta que en una compra. En el caso del dólar peso, ¿cómo podemos ver el dólar peso hoy? El dólar peso hoy día abre un poco la baja, ya está en 662, pero recuerden, tenemos aún un cobre muy féril y tenemos un dólar subiendo. ¿Ya? Yo creo que este techo que le ha costado romper el dólar de los 8.70 es más que nada momentáneo, ¿ya? Yo creo que en realidad no hay muchas noticias que nos hagan pensar en que esto debería caer, ya, o al menos caer de forma abultada. Quizás si China abre su mercado, se recupera un poco el cobre, podríamos poner un retroceso, quizás, a la zona de los 8.50, 8.40, lo cual sería una muy buena oportunidad de compra, yo creo que hay que aprovechar las pequeñas caídas del dólar para estar comprando. Como les decía también, a mí me parece una buena idea estar comprando cercano a 8.55, 8.62, por ahí, yo creo que podrían ser buenas opciones de compra para ir a buscar los 8.75, ¿ya? Yo creo que esa podría ser la idea, o sea, que si quieren operar el dólar peso, ya, como les digo, yo estaría haciendo una transacción de compra y estaría yendo a apuntar a los 8.75, ¿ya? Si nos ponemos a pensar en cómo ha estado el dólar últimamente acá en Chile, o sea, ha tenido un crecimiento total, como les digo, no hay noticias que puedan cambiar mucho el panorama de momento, las mismas cosas que están pasando a nivel mundial, como por ejemplo el tema de la guerra, el tema de China, el tema de la inflación, son todas cosas que en realidad son alcistas para el dólar, así que ojo ahí también, las recomiendo como les digo, ante una posible bajada que están comprando en buenos niveles, ¿ya? Yo por ejemplo acá tengo una orden pendiente en 8.55, si cada 8.55 se va a hacer una compra directamente, le tengo un stock en los 8.45 y me voy a decir a buscar los 8.75, ¿ya? En caso que quieran hacer eso, ya, que quieran hacer una orden pendiente, directamente le dan aquí derecho, nueva orden, orden pendiente, eligen el precio de entrada, en este caso sería 8.55, pinchan stop loss, take profit para que quede de inmediato bien la operación, 8.75 y 8.45. ¿Ya? Como pueden ver, es una operación pero precisa, 2 es a 1, o sea, riesgo 3, voy a ir a buscar 6, le di un buen espacio de 8.45, o sea, tiene 10 pesos para caer y podríamos ir a buscar los 8.75 que ahí está el pecho en este momento del dólar, ¿ya? Eso podría ser una buena opción en caso de que quieran crear una orden pendiente y si quieren una operación para el día, yo creo que lo más de una vale es que tengamos un dólar subiendo, como les digo, tenemos un dólar index al alza, tenemos un pobre a la baja, así que si quieren hacer una operación durante el día, yo les recomendaría estar comprando en estos niveles, 8.63, 8.62 para ir en busca de los 8.70, ya estaríamos hablando de un recorrido de 8.7 pesos, por ende, lo ideal sería tener un stop cortito, podría ser en 8.59, 8.60, ¿ya? Si quieren hacer una operación intradía para tampoco quedar expuesto a lo que pueda pasar el fin de semana, yo les recomiendo que los días viernes operen intraday, ¿ya? Ojalá abra una operación y estarla cerrada antes del cierre del mercado. Como podemos ver, por ejemplo, ahora estamos viendo el gráfico en una hora, ya este es el gráfico del dólar, y podemos determinar que hay una tendencia bastante marcada. Ya, vamos a ir marcando los pisos, acá. Como pueden ver, ya están los pisos pero marcadísimos, ya, y como decíamos, ¿qué hacíamos cuando teníamos estas especies de canales? Necesitamente aprovechar las zonas de máximos y mínimos que se van presentando en este canal, ¿ya? Compramos abajo, vendemos arriba, compramos acá, nos vendemos acá, compramos acá, nos vendemos acá, ¿ya? Recuerden, esto es muy importante que sirve mucho para su intraday, para hacer operaciones cortas y poder sacarle el jugo, y recuerden que en estos casos lo más conveniente es que los riesgos siempre son bajitos, ¿ya? Ponerlo de stop loss por debajo de las líneas de soporte y en caso de que ya pierda la tendencia, netamente nos saca y hacemos una pérdida pequeña, ¿ya? Hay mucha gente que le cuesta hacer unas pérdidas, aguanta mucho rato, yo les recomiendo que siempre operen con stop loss, ¿ya? Es mejor perder un poquito y recuperarlo con varias otras positivas a tener que tener una operación abierta que todos los días te va a meter a tu plataforma y te va a tener sufriendo. Así que eso también es importante. Como les digo, aprovechar este canal, ya está en gráficos de una hora para que lo vayan viendo, ya desde el 26 de abril hasta la fecha, ya en caso que lo quieran poner en sus gráficos. Este canal que está formando el dólar y como les digo, debería ser alcista, incluso estamos en el piso de este canal, así que podría ser una muy buena opción estar entrando en compra en este. ¿Ya? Vamos a ponerle una compra igual nosotros acá. Ya, como ven ahí ya se ejecutó la orden y vamos a hacer esto manual, ni siquiera nos vamos a meter a configurar el stop loss adentro. Tomo el stop loss, como pueden ver, aquí está en la descripción de mi operación, dos lotes en este punto, take profit stop loss, como vemos el stop loss a este punto de acá. Listo. 8.59 me quedó. Y vamos a poner un take profit en los 8.75 para esperar que salga la notificación. Como pueden ver, tomé la barrita del take profit y la voy subiendo hasta los 8.75, un poco antes, 8.74, para que me toque la operación. ¿Ya? En este caso estaría arriesgando 906.000 y debería buscar de ganancia 2 millones con dos lotes en el dólar peso. Como les digo, si quieren hacer esta operación, les recomiendo un stop loss en los 8.59 y un take profit en los 8.74 en tanto en estos precios que estamos ahora 8.63, 8.62. ¿Ya? Con respecto al euro dólar, ojo, porque está cayendo a esta línea de soporte. Podría ser que presente una pequeña recuperación, pero recuerden que la tendencia del euro es bastante bajista. ¿Ya? Así que ojo también, siempre recuerden que es mejor operar a favor de la tendencia. Yo creo que sería bueno si es que presento una corrección, ya, estar vendiéndose en uno de estos puntos. ¿Ya? Mejor en vez de estar operando ahora una compra, a lo que llegue a estos puntos, hacer una venta para seguir con la bajada del euro. ¿Ok? Eso. Otras cosas importantes que hay que hablar es con respecto a los bichos de los más. Me imagino que algunos lo vieron, que dijo que la compra de Twitter está estática de este momento porque quiere saber bien el número de cuentas falsas o cuentas de spam que hay antes de realizar la compra, que se supone que son menos del 5% y al parecer Elon Musk lo puso en duda y por ende se ve detenida esta compra de Twitter, la cual afecta duramente a la acción. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver cómo está Twitter. perfecto. Aún no genera la apertura pero se viene un 20% abajo aproximadamente. Ya Twitter apuntó bastante cuando Elon Musk dijo que la quería comprar pero ahora con esta noticia de que la compra que hoy es stand-by los afrores que le damos una gran caída podríamos ir a buscar quizás esta zona de mínimo nuevamente que está cercana a los 30 dólares. Entonces en este caso como les digo yo más que asustarme yo creo que estas son las típicas noticias tipo cuando estaba Donald Trump y creaba un tuit o algo que repercutía muy fuerte el mercado yo creo que algo bastante merecido más que nada para que haya un poco de controversia y todo el asunto pero hay que aprovechar estos momentos quizás esta caída podría ser una muy buena opción para estar comprando Twitter nuevamente y ya para cuando se efectúe la compra de Elon Musk y aprovechar el alza que va a tener porque obviamente va a subir es una de las personas más relevantes del minuto y podría obviamente darle un buen plus a Twitter para que suba. Ya entre otras acciones importantes que tenemos como lo ha dicho Apple perdió la zona de soporte ha seguido cayendo les dije que podría buscar esta zona de soporte ya que está como por aquí en los 140 de hecho está en los 140 en caso de que siga cayendo tendríamos que buscar obviamente una nueva zona de soporte podríamos tener una aquí cercana a los 137 y en caso de romperla yo creo que ya directamente podríamos ir a buscar esta zona que está acá que estaría cercana a los 125 120 dólares. Ya en el caso de Facebook como les decía está cercana a una zona de soporte si cae a esta zona yo la recomendaría comprar con un stop lo cerca y así el riesgo es chiquitito en contra de la rentabilidad que pueden ir a buscar. Ya Tesla también se ha visto un poco complicada estuvo perdiendo también esta zona de esta zona de soporte sin embargo la noticia de Twitter la afectó de forma positiva a Tesla y se espera que a la apertura de la jornada esté subiendo. Ok acá quiero ver otra acción también que es la de NIO ya que es también una competencia que tiene Tesla la cual se ha visto bien afectada está con una tendencia bastante bajista y esto es más que nada porque NIO entró como en la lista negra de algunas acciones asiáticas en Estados Unidos y lo más probable es que quizás tenga una salida de bolsa o tenga alguna sanción o algo por el estilo se está evaluando aún pero más que nada por eso que ha tenido esta caída igual sigue siendo una sigue siendo una acción prometedora y podríamos quizás ver algún repunte ¿Ya? así que en caso de que siga cayendo quizás esta zona de acá de los 10 dólares podría ser una buena opción para estar comprando quizás volver a una buena zona sacarle quizás unos 5 10 e incluso 20 dólares al alza si es que se recupera bien ¿Ya? eso más que nada me gustaría ahora que me fueran preguntando si algo no les quedó claro si quieren revisar algún instrumento en particular para ya ir dando por finalizado el seminario así que voy a dejar un momentito para que vayan preguntando en caso de cualquier cosa perfecto acá me preguntan cómo veo el Nasdaq así que vamos a revisar el Nasdaq y también me preguntan por el video de ayer al parecer en caso que quieran realizar los webinars pueden entrar a YouTube a nuestro canal Mundo BFX y ahí van a poder encontrar todas las aperturas de mercado los webinars también que damos análisis técnico o también de información cultural qué está pasando con el dólar qué está pasando con la bolsa cuáles serían buenas oportunidades de inversión ¿Ya? vamos a revisar ahora el Nasdaq entonces para ver qué se espera o qué podemos apreciar nosotros en cuanto a su comportamiento perfecto como les dije al igual que el Standard & Poor's que se mueven bastante parecido lo más probable es que tengamos una recuperación durante el día recuerden bien los soportes de resistencia son importantes generalmente durante la jornada van a buscar una nueva zona de soporte una zona de resistencia en caso de la rompa podría buscar la siguiente hoy día yo creo que las bolsas en general van a estar alcistas como podemos ver desde ayer que tuvo una ruptura importante acá el Nasdaq se ha estado recuperando durante la jornada llegó a esta zona aquí que tenía aportado un techo aproximadamente de los 12.230 yo creo que hoy día va a ir a buscar esa zona o sea estuvo casi a punto de llegar tuvo un pequeño retroceso yo creo que va a ir a buscar nuevamente la zona de los 12.234 ¿Ya? y en caso de romper ya iríamos a buscar la siguiente resistencia en los 12.437 ¿Ya? yo creo que ese podría ser un movimiento en día del Nasdaq lo más probable es que en el mercado americano cierre positivo no sé si va a crear una recuperación tan buena pero al menos así una corrección así como lo digo en el caso del Nasdaq punto clave los 12.230 aproximadamente ¿Ya? voy a revisar si hay alguna pregunta más para ya ir dando por finalizado el seminario me preguntan por el canadiense contra el yen vamos a revisarlo perfecto nos abrimos acá recuerden siempre que vamos a analizar algo lo primero lo vemos en diario ¿Ya? incluso puede ser semanal para ver cuáles son los puntos más importantes ¿Ya? bueno como les digo el canadiense igual se ha favorecido bastante en contra del yen recordemos que todo lo que son las monedas asiáticas se han visto bien afectadas por ende el canadiense también se sobrepone ante el yen ¿Ok? ¿Cómo lo vemos? bueno vamos a estar marcando aquí algunas zonas de soporte y resistencia ¿Ya? para que veamos cuál podría ser el destino de el canadiense contra el yen vamos a estar marcando estas zonas aquí vemos otro acá hay otro otro recuerden que estas líneas ustedes las pueden gestionar desde acá línea horizontal pincha en el gráfico y se hace una línea si quieren ir copiándola presionan control lo mantienen presionado y hacen clic sobre la línea y listo se duplica de inmediato ¿Ya? por eso que lo voy haciendo rápido perfecto entonces ahí vamos marcando ya algunas zonas de pivot ¿Ya? y vamos viendo hoy día en el día a día vamos a poner acá en una hora para ver un poco cuál podría ser el recorrido del día bueno como podemos ver hay zonas aquí importantes estamos cercanas esta zona acá que es una zona de soporte y resistencia si rompe el canadiense al alza contra el yen yo creo que vamos a ir a buscar la zona de los 100.87 o 100.8 yo creo ¿Ya? así que en caso que quieran operar el canadiense contra el yen yo les estaría recomendando compras yendo a buscar los 100.8 en este caso si quieren dejar un stop loss lo ideal sería por debajo de este mínimo de acá ¿Ya? o sea que sería un stop loss por un poquito más arriba por ahí como en los 98.9 en caso de querer hacer alguna operación acá sería un stop loss en los 98.9 ¿Ya? y yendo a buscar un take profit de 100.8 ¿Ya? vamos a ver si podemos hacer acá la simulación creo que era 98.9 si es que mal no me equivoco y para arriba digamos buscar los 8 punto no 100 100 punto 87 ¿Ya? en este caso iríamos a buscar esta operación ¿Ya? vamos a subir un poco a los lotes obviamente para que sea una buena operación ¿Ya? en el caso por ejemplo que pusiéramos 5 lotes en el canadiense contra el yen en el punto que dijimos o sea estar comprando ahora porque estamos justo en el punto clave están los 99.42 si yo entrara en este minuto con un stop loss en los 98.9 y un take profit en los 100.87 estaríamos hablando que yo estaría arriesgando 1.950.000 pesos aproximadamente e iría a buscar una ganancia cercana a los 4.600.000 o sea una operación con un rango de riesgo de retorno mayor al doble lo cual podría significar una muy buena opción ok de hecho vamos igual a dejarla abierta la vamos a dar un botesito y vamos a darle a comprar perfecto entonces ahí procedemos a crear una compra en el canadiense contra el dólar o sea en el canadiense contra el yen y eso más que nada espero haberlo ayudado con esas dudas voy a ver si hay alguna última pregunta perfecto entonces vamos dando por finalizado el seminario espero que lo haya ayudado un poco con la información diaria con algunas oportunidades que se pueden apreciar por el día de hoy les recuerdo que a las dos y media nuestro director comercial Emilio Quichara va a estar dando un seminario introductorio al trading así que más que nada invitarlos recuerden que es muy bueno para ir refrescando un poco la memoria ir viendo un poco cómo se hace este tipo de análisis técnico cómo hacer una compra así que más que nada eso espero que tengan una excelente jornada un muy buen fin de semana se despide Camilo Celedón que estén muy bien y ¡Gracias! ¡Gracias!